Hoy en Mestalla trofeo naranja lleno a reventar por primera vez en su historia se enfrenta a la nuevo Valencia de Peterlin Abate, Zapata, Bonera, Albertacci en defensa, Montari, Cristante, Poli, Arriba, Onda, Pacini y el Sarawí Marcos vaya a once Si, un once de reconstrucción de un nuevo Milan, yo creo que... Montari, Montari a la izquierda, juega para Albertacci, juega un balón, segundo para ver quién aparece Onda la deja muerta, aparece el Sarawí, cuidado peligro, Pacini ya está fuera de juego, ¿no? ¿O le ha quitado juego peligroso? No, fuera de juego Es el árbitro que levanta la mano Si, achica todo, se queda Pacini, no da ese paso para abrirse y para estar habilitado Un partido a Valencia Buscaba Parejo, ahí en ese centro del campo con André Gómez y con el propio Javi Juego Ojo a la pelota para el Sarawí, el Sarawí se cuela, beso el Sarawí, beso Winsagi no participaba en el juego pero te sentenciaba No, te mataba, ahí pasa por delante el Sarawí, la cuelga y que suque onda Al final el rechace, va a la frontal Ahí le tiró el amago, lo hizo bien, salió de ese primer recorte poli Tocando para el Sarawí, el Sarawí para Onda, onda en la frontal hay peligro Que bien aguantó, beso, juega la pelota y falta, yo creo ahí Con poco tiempo fue traspasado al Paris Saint Germain Al igual que Buscini echa a la Juve Y yo creo que es muy buen jugador, Jeremy Menés Jugador punta del ataque Y que suque onda sea el primer cambio Y con Paz Diferencia a lo habitual Mira y el nuevo escudo por cierto del baloncesto No estaba mal aquel traizer de Milán con Dino Meneghini Y compañía Roberto Premier Se defiende su 1-0, golazo de Paco Alcácer Pica la pelota, primer palo Al final metió la cabeza, despeja Juega la pelota de la izquierda Gana Onda el rechace Onda va a combinar al japonés contra dos imposibles El rechace le favorece, juega de nuevo Onda más arriba No va a llegar De Nuno Espíritu En Mestalla Siguen los gritos en Mestalla Ambientazo en el nuevo Valencia Para soñar, ahí juega otra vez Onda Onda primer palo Buscaba a Pacini Había subido también para buscar ese remate del primer palo ¿Entiendes el fútbol moderno con un solo medio centro? Bueno, claro, ¿no? Lo puedo entender de una manera de... Y juegue, como decíamos antes, con los pies Que sea más bien el apoyo siempre ante la presión del rival El libre Y de ahí sus posiciones adelantadas muchas veces A Neuer, por ejemplo El mejor del Mundial Lo veíamos constantemente más fuera del área Lo de hecho es que intervenía muchísimo Era uno de los futbolistas que más tocaba el balón Que su propia selección, ¿eh? Sí, a Diego le gusta además jugar La pide al central Se atreve Las cualidades que tiene Diego como portero Se le suma además que con los pies Normalmente tiene una enorme calidad Bueno, pues va a jugar el Milan contra la portería de Diego Alves Portero que desde luego Desde los 11 metros este mible El spray que queremos ver ya También en la liga adelante En la liga donde todo es posible Con dos citas cada fin de semana También aquí en la sexta Os esperamos, ¿eh? A ver si resolvemos el lío, ¿no? A ver si se acaba la película Y bueno, empezamos a ver la liga adelante Que es bastante interesante Y te queremos ver ya de corto, ¿eh? Que todo el mundo nos recuerda lo de la marchilena Sí, esperemos de ponerme de corto lo antes posible La marchilena de Carlos Marchena En el Deportivo de la Coruña Uno de los golazos de la temporada pasada En la liga donde todo es posible Viene Onda que le pega de fabula Gol Boló Diego Alves pero no llegó Tocó el palo, gol Gol, golazo también del Milan 28 de la primera parte Empata el equipo rossonero El equipo de San Siro Como la pega onda de lo que decíamos antes Puede que ya no corra tanto Que ya no se mueva tanto por el frente de ataque Pero desde luego el toque lo sigue manteniendo Valencia uno Milan uno Ejecución perfecta de la estrategia Yo creo que no tiene razón Diego Alves cuando se queja Creo que se coloca una barrera de jugadores del Milan Para impedir el golpeo y la visión Pero enseguida se salen todos del fuera de juego Antes del golpeo Yo creo que perfecta la ejecución Es que ahí Aunque la norma ya ha cambiado Pero Marchena ahí Tampoco se puede interpretar que estén Estorbando al portero Interviniendo en la jugada Porque ellos salen Si no es claro ahí pueden justificar No, no, yo me estoy quitando de posición a ver Sí, yo creo que ahí está haciendo correcciones a la defensa Comunicativo Pero seguramente encajar ese gol No le gustó nada Y estará pensando que todos Estaban en Fuera de juego posicional Y molestándole la vista Si ve la repetición Lo tendrá claro Cuidado Viene Pacini otra vez al primer palo En el movimiento de arrastre Ahí hay varios Entre ellos Bezo y el propio Bueno ¿A dónde vamos? Transformación Disculpa del empedrado Ahora sonríe Los futbolistas tenemos excusas para todo Gómez Gómez a la izquierda Juega para Piatti Piatti quiere hacer el 1 contra 2 Al final le tira la pelota Como hacía Messi Sus propiedades Montari Ficó bien la pelota André ha llegado de nuevo Dabate El control orientado Dabate Cuelga el balón Hay mucho peligro Viene el Sarawi Abajo Tapó finalmente La pelota Barragán Sarawi vamos a verlo repetido Vaya peligro ese balón Ahí al segundo palo En la frontal del área chica Y abajo se tiró con todo Barragán Evitando el empate Aunque ya estaba también Diego Alves El empate que no ha llegado Para el Milan Así que sigue mandando El Valencia Balón este último Para limpiar adversarios Onda Onda quiere meter el pase Ahí a la zona de remate Busca de nuevo a la izquierda Albertacci Cuelga el balón Metió la cabeza Javi Fuego Toca hacia atrás Ahí está Onda Onda aguanta parejo Retraso Que haga algo de peligro Se nota que saben Quién es el bueno Claro Está Cristante Balón para Poli Viene Abate Abate a la derecha Para Onda Onda de nuevo Contraga ya En la ayuda también ahí Tiene que hacerlo De Pol Gana la pelota De banda Se ofrece muy bien Para la hora de defender Varios mensajes también Dándole la bienvenida A Carlos Marchena También comentarista De esta casa En fútbol a tres medios Dice Rafael Pérez Mejor en fase defensiva Que ofensiva Correcto Medida En sus subidas Difícil de superar En uno para uno Y que Eso es El despeje de Albertacci Pero había falta Previa de parejo Juga la pelota Abate Abate se va Y ese Barça Hoy parece ser Que Xavi y Neymar Recibido la alta También jugarán La presentación De Luis Suárez Del técnico Luis Enrique Y bueno De todos los fichajes De Mateo Quizás el único Que esté fuera Es Bermalen Todavía Importante Yo creo que en la portería Yo creo que lo saben Todos los porteros Empezar el titular El que se lesiona En una pretemporada Y llega nuevo A un club Y tiene que competir Ahí es muy difícil Porque Es difícil que haya Variabilidad En esa posición La ponión de a primer palo Metió la cabeza Parejo De este costado El llena el estadio Todos los partidos Y a poco que le dé el equipo La situación se vuelca Y están esperando eso ¿No? Están esperando que Que se mejore un poco La situación del club La situación social Para que Bueno El equipo vuelva a estar Donde tiene que estar Que estar arriba Arriba Ahí estaba la falta ¿No? Y sobre todo Cuando un entrenador Te exige lo que le está Exigiendo al Valencia Que es no meterse atrás Estar Ahí está el Saragui El Saragui por dentro Para Cristante Cristante otra vez Para Onda Onda hacia la derecha La jugada va de izquierda A derecha Hasta el área Claro Si no oyes Hubiera clavado Y hubiera dicho Es el asistente de este lado El que marca La pone Onda Segundo palo El vino Le intenta Balón parado Uy Falla Joel Ni dio mal En esa salida Al final la pelota Le fue muy pasada Cuando ha fallado Ha pitado la falta Sí, sí Se ve el gesto de Mateu De sigan, sigan Cuidado con Keisuke Onda Vamos a la falta Enseguida leemos una tanda de mensajes En fútbol a tres media Pero por ejemplo Dice David Chanero A Rodrigo le va a venir Muy bien jugar en el Valencia Para que se le tenga Más en cuenta en la selección Así que está encantado Con Rodrigo Bueno va a la falta Onda También el Saragui Barrera de cuatro Está Mustafi Marca los pasos Es el japonés La misma de antes Sí Salen todos Esta vez Onda A la barrera Me parecía la de Alemania En el Mundial El partido con Carlos Marchena Con Marcos López Como siempre Mañana Estaremos en el camper En el Camp Nou Con José Mario Vaquero Con todo el equipo también De esta casa La presentación del nuevo Fútbol Tremenda parada Porque además El balón no bota La bota Le va al otro palo Y Un reflejo impresionante Que es la posición Para mí Más difícil No sé si estás de acuerdo Marchena Del fútbol Todas tienen sus dificultades Pero la de medio centro Que vienen por todos los lados Sí Hay que tener mucho ojo Para poder sacar la pelota Con precisión Y bueno Se pretocan Mañana estaremos Insisto en el camper Con todo el equipo De A3 Media También con Oscar Castellanos A pie de campo Con Vaquero Con Marcos López Para vivir el Barça Cruz León ¿Dónde vamos onda? La segunda es que le pasa Debe ser una estrategia A la tercera Vamos a ver lo que hace Lo que quiera a lo mejor Levantar mucho la pelota Y que alguien la deja Le dé tiempo A llegar al segundo palo Para colocarla Ha hecho las dos veces lo mismo Esperemos al tercero A ver lo que hace Y la culpa sigue siendo del césped El jardinero Del jardinero Como te coge Esas en la lista De Joaquín Ló Para el Mundial Vamos a ver la estrategia Marchena Ahí viene onda A ver si pone bien el césped Marca la jugada Ahí lo hace Primer palo Despeja Recupera onda Hace el sombrero Mete el balón Lo bombea mucho Segundo palo Es 100 De cabeza Vieron bien la temporada Alberto dice Ojito a Valencia este año Vaya contra Se vaya a juego Godani Menudo currante El señor Javi Fuego No recuerda a Albelda Marchena Sí, sí Tiene el perfil De Albelda Y bueno Acabado Jaulado Por parte del Valencia Y Pampán Se acabó en Mestalla Ganó el nuevo Valencia 2-1 al Milan Gracias Carlos Marchena Un placer tenerte Muy bien Muchas gracias a ustedes Y ha sido todo un placer Te esperamos pronto Gracias Marcos Mañana nos vemos en el Camp Nou Eso es Mañana a Barcelona Un placer Sí señor Se quedan ahora con el club de la comedia Esto es fútbol en la 3 media Gracias Por estar